Candy Candy The Final Story Para el señor Bert Querido señor Bert ¿Cuándo volverá de Sao Paulo? ¿Y vendrá a visitarme al hogar de Pony? Si de verdad está tan agradecido Realmente espero que pronto se reúna conmigo Sin embargo ¿De verdad lo llaman Bert? ¡Qué lindo sobrenombre! Bueno, hoy mi carta Termina aquí Quiero hablarle de todo cuando nos veamos en persona Su... quizás Un poco en avaras palabras Candy Bueno, como esta carta fue tan cortica Voy a dejar un comentario que publicó Una chica Dice Una carta muy cortica En la que prácticamente se muestra A una Candy suplicándole Que ya regrese, que quiere verlo Candy Candy The Final Story